Ay le va Pa' toda mi raza Puro esperanza Ay le va mi compa Gil Un saludo Ya se la sabe Puro esperanza compa Guacha MC Avil Con el R Puro Sperson Guacha Serenata Traigo serenata pa' mi raza Es a toda madre la gente de mi casa Chingona mi tierra, te abro la puerta, pasa Somos de esperanza, yo soy esperanza Serenata Traigo serenata pa' mi raza Es a toda madre la gente de mi casa Chingona mi tierra, te abro la puerta, pasa Somos de esperanza, yo soy esperanza Bienvenidos a mi tierra, bienvenidos a esperanza Vamos a aventarnos un churrito de la plaza No conozco mejores, somos platicadores Mil historias que escuchar en las bancas con los señores Andas aburrido, Caile, ven aquí se quita Llega pa' la cancha, aquí se arma la retita El que pierde se pone con la soda y no se agüita Quiere tosti locos, en Holanda está cerquita El chirris pone al cien la plaza por las mañanas Te volean los zapatos pa' que pases por tu jaina O si apenas vas a conquistarla Ten un compa con guitarra y le llevamos serenata Con música romántica de las viejitas Si capea, se cuaja la mujer aquí es bonita Y se quejan porque suena más y sola melodía Aquí somos amigos hasta de los policías Serenata, traigo serenata pa' mi raza Es a toda madre la gente de mi casa Chingona mi tierra, te abro la puerta, pasa Somos de esperanza, yo soy esperanza Serenata, traigo serenata pa' mi raza Es a toda madre la gente de mi casa Chingona mi tierra, te abro la puerta, pasa Somos de esperanza, yo soy esperanza El sazón no nos iguala, no nos cuentan de refín Cabeza, birri, caguamanta, todo tenemos aquí Para pasarla a gusto con los compas un ratito Nos vamos pa' las mesas de billar con los viejitos O quieres un buen corte pa' que se quite el sombrero Está el Toño, el Moisés y los galleros peluqueros Que te ponen al cien, puro corte machín Llega el chango bolero, las botas te pone king Pa' agarrar el cotorreo, pues se anda de modo fiesta Fiesta en la cantina, un caguamón y se refresca Aquí andamos firmes para lo que se ofrezca Si eres una vieja, tiran suelo, chance y pesca Se pone el ambiente de ufa, pariente No más que no se pase, somos de sangre caliente Somos de la tierra, del bacanora Mi compa, somos de esperanza sonora Serenata, traigo serenata pa' mi raza Es a toda madre la gente de mi casa Chingona mi tierra, te abro la puerta, pasa Somos de esperanza, yo soy esperanza Serenata, traigo serenata pa' mi raza Es a toda madre la gente de mi casa Chingona mi tierra, te abro la puerta, pasa Somos de esperanza, yo soy esperanza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La gente de mi casa Chingón a mi tierra Te abro la puerta, pasa Somos de esperanza Yo soy esperanza Serenata Traigo serenata pa' mi raza Es a toda madre La gente de mi casa Chingón a mi tierra Te abro la puerta, pasa Somos de esperanza Yo soy esperanza Bienvenidos a mi tierra Bienvenidos a esperanza Vamos a aventarnos un churrito de la plaza No conozco mejores Somos platicadores Mil historias que escuchar en las bancas con los señores Andas aburrido, caile, ven aquí se quita Llega pa' la cancha Aquí se arma la retita El que pierde se pone con la soda Y no se agüita Quiere tostilocos En Holanda está cerquita El cheerleague pone al cien La plaza por las mañanas Te volean los zapatos Pa' que pases por tu jaina O si apenas Vas a conquistarla Ten un compa con guitarra Y le llevamos serenata Con música romántica De las viejitas Y capea Se cuaja la mujer Aquí es bonita Si se quejan Porque suena Más hizo la melodía